Tenemos aquí levantado todo lo que es la zonificación de la ciudad, con todas y cada una de las zonas que plantea la ordenanza. Incluso apreciamos las páginas de la ordenanza donde se estipulan las condiciones de cada una de las zonas. Y si nos acercamos un poco más al desarrollo de la ciudad, podemos ver que está levantada totalmente en 3D. Es una réplica tridimensional en la cual se ven todos sus edificios. Y no solamente los edificios, si nosotros vemos a nivel subterráneo, podemos apreciar incluso las infraestructuras, la red de acueducto, de electricidad, de gas, porque esas son infraestructuras que condicionan las tomas de decisión.